Realmente amigos, un video muy muy interesante que hemos encontrado en las redes sociales y es de que ahora Segundo Rosero, un cantante reconocido ecuatoriano en música popular o sea, dice clarito, clarito, y es que la gente, señores, la gente tiene clarita la película de cómo es la situación ahora mismo que pasa en la justicia ecuatoriana y con la corrupción que pasa en nuestro país. En un video que se difundió en redes sociales, es interesante ver cómo, o sea, sin tanto análisis amigos, sin tanto relajo, sin tanta noticia, te lo dice así, sin pelos en la lengua, directo a la vena, cómo es la situación en este caso de Diana Salazar, de la justicia, que todo esto es una pantalla, pero bueno, mejor yo, mejor quiero que lo escuchen de la voz misma, de este cantante, que a mí me cae bien, no comparto muchas veces su música, pero me cae bien y es interesante realmente cómo fue su declaración y también nos muestra cómo realmente la sociedad se... porque muchos de estos artistas también representan a lo que es el pueblo, ¿no? y nos damos cuenta que no sólo nosotros, los que hacemos estos videos o medios de comunicación también, algunos dicen la realidad, cómo está nuestro país en la justicia y también con el gobierno y con todos los sucesos que han pasado, sino que el pueblo también está conectado, una buena parte del pueblo está conectado y se da cuenta de lo que realmente está pasando. Pero bueno, es algo muy interesante, señores, y esto es lo que vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí en su espacio Regina de Buen News Extra. Bueno, vamos a traer este video, es un poco extenso, tiene un fondo musical, eso es lo malo a veces de estos videos. Vamos a tener que subirle un poco de nuestra música también, que se mezcle y ojalá así no se nos bote el derecho de actor, que eso es lo malo, es de lo contrario, nos bloquean el video, lo silencian, que ustedes no van a poder escuchar nada. Vamos a tratar de no interrumpir demasiado el video, porque sabemos que a ustedes les gusta escuchar estas declaraciones sin mucha interrupción, es comprensible, los comprendemos también, pero a veces también nos gusta dar nuestro punto de vista. Es un video un poquito largo, así que, como les digo, por cuestiones de derechos de actor, vamos a tener que mezclar un poco con la música. Escuchen. Que ahora resulta que ya descubren el cerebro, el cabecilla de que le ha muerto a Villavicencio, pero ayer lo antier ya se les escapó de la cárcel. O sea, los pillos aquí son magos. Tenemos una fiscal que se hace de la vista gorda con lo que le conviene y persigue a lo que ella cree que debe perseguir. Yo le digo una cosa, ¿usted ha oído si algún narco general está detenido o ha sido allanado? No. ¿Usted ha oído si uno de la mafia albanesa, del aso y del cuñado, está detenido, está allanado? No. ¿Usted ha oído Selena Paypal, el Panama Paypal, el billete que se sacaron robando a Selena Moreno y Lazo? ¿Hay algún detenido por eso? Nada. No, yo le respetaría mucho a esta señora fiscal, si es que ya estuvieron presos todos sus narco generales, si estuvieran presos todos los de León de Troya, si estuvieran presos todos los de Gran Padrino, todos esos tipos de la mafia albanesa. Bueno, una pequeña pausa amigos, ustedes lo han escuchado, ¿no? O sea, dice clarito ahí Rosero, o sea, él le respetaría si todas esas personas estuvieran presos, y es que es claro, miren acá, acá, bueno, no es que lo estoy defendiendo, Pablo Muertes, todos son acusados, están en la investigación todavía, y están presos y ya están en la roca. Acá también están siendo acusados, en todas esas situaciones, como dice el Gran Padrino, narco general, todos esos están acusados también, y están en investigación, ¿dónde están? Están en la casita, relajados, tranquilos. El otro también, allá en Paraguay, está también acusado de desvío de fondo por millones de dólares. ¿Y dónde está? Está allá, relax. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué dijo la fiscalía Moreno? No, tranquilo, no pasa nada, no, es que sí se está presentando, déjelo, tranquilo, no. ¿Por qué no le aplica la misma situación como lo está haciendo con Terán y con Pablo Muertes? Entonces, tráigalo y métalo a la roca. Y todos esos también que están investigados de lo que él habla, de Mafia Llanestos, Gran Padrino, todos esos, métalos a la roca y téngalos ahí. Entonces, ¿por qué a estos no? ¿Y por qué a estos sí? ¿Sabe por qué? Y aquí viene, y aquí viene una parte que me pareció, pero excelente. Escúchenlo, ¿por qué no, por qué no eso, por qué no hace eso? Tal vez la fiscalía escucha. Señores puestos por ellos, ¿qué los va a tocar? En mi vida yo he visto que un mazal con un canal de televisión, primero lo hagan con pistolas sin alimentadora, luego unos tipos que luego ni siquiera pasaron las garitas del canal. Ese canal yo lo conozco, hay tres garitas. Y pasaron como pedro en su casa. ¿Usted cree que eso fue un tonco? Uy, claro, claro. ¿Usted cómo va a pensar que los terroristas, hay tan buena gente, poneme mi corazón acá. Y el camarón, no. Acuéstate aquí. Acuéstate acá. Y con una escopeta. Con una escopeta. ¿Para buscar qué es? Para buscar un estado de sección. Para hacerle la... Engañar a la gente ingenua. Oye, eso lo vendieron al mundo entero. Bueno, como dice aquí el segundo Rosero. ¿Qué dice? Primero dice, ¿cómo los va a meter presos al azar a estos personajes? Todos estén a Peipe, Rampadrin, todos. Si ellos mismos fueron los que los pusieron. Bueno, no es que es una suposición. Bueno, el propio director de comunicación, no recuerdo cuál era, de Lenín Moreno, dijo. El presidente la puso a la fiscal. El presidente Lenín Moreno la puso a la fiscal. Y nos hemos visto qué suave que ha sido Salazar con la cuestión de Lenín Moreno. ¿Qué pasó? Siete años, casi siete años para recién empezarlo a juzgar. Y le da todas las facilidades. Acá, dos meses que no va con esto de metástasis purga. Ya tiene pul en la cárcel. Y allá, no, que siga ya el hombre ahí, relax, cobrando su sueldo del gobierno y tranquilo. Es que le duele la barriga. Es que está una operación por aquí, una cirugía, una minoplasia. Ni sé qué que le han hecho. No está tan gordo, qué sé yo. Ya. Y después habla sobre la cuestión del... Que él dice que es un show, todo eso ha sido DTC. Que cada vez pareciera que fuera cierto, ¿no? Pareciera que fuera cierto. Porque después de eso se activó el más fuerte Plan Fénix. Que todo el mundo, todos los delincuentes a correr, bla, bla, bla. Y después, ¿qué pasó? Volvimos a niveles peor aún de inseguridad. Tanto así que los propios medios de derecha nacional le dijeron, oiga, se supone que iba a caer la situación. Pero no, estamos cinco veces peor que antes en cuestiones de inseguridad. Entonces dice acá, todo fue un show. Todo fue un show para engañar al pueblo y engañar al mundo. Lo que dice Segundo Reservo también. Lo que le han hecho un montón de gente. Pero el mundo entero y los periodistas, algunos, comenzaron a analizar. Y como ya les cayeron en el tomo, ahí taparon todo, cayeron todo, bajaron todos los videos. Y le enfocan a los pies del, que es que entre comillas, terrorista. Usando unos zapatos de educación física de la policía. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es terrible a mí. Yo que fui militario, que con una estrategia de un asalto terrorista es plin, plin, plin a los guardias. Ahí, ¿no? Y cogen ellos el micrófono, a ver, y ellos tienen sus exigencias. Pero eso les sirvió para hacer el bochinchi, hacerle querer a la gente, al mundo entero. Y están los ejércitos, están los ejércitos, están los ejércitos, ¿por qué no? Bueno, amigos, nos disculpan realmente que no podemos mezclar tanto las imágenes. Las imágenes con el audio original por cuestiones de autor. Pero como ustedes ven, amigos, esa, o sea, yo me voy al punto de que esto ya lo hemos escuchado, ¿no? De que podría haber sido un montaje. Yo no puedo decir que es. Yo no lo puedo confirmar ni afirmar porque yo no lo sé. Son suposiciones. ¿Ok? Acá Rosero lo afirma. Lo dice, eso fue así. Eso está clarísimo, dice él, así que todo fue un montaje. ¿Ok? Yo no lo sé. Yo siempre me voy a los, me trato de ir a las declaraciones. Oficiales. De que todo eso fue real. ¿Ok? Pero, pero, las cosas descuadran. O sea, hay muchas cosas que descuadran. Se ríe el propio Rosero. Se mira y dicen, oiga, eso fue clarísimo. Con botes hasta de militares, con zapatos de militares. Entonces uno se queda así como que, sí, bueno, no. Bueno, bueno, sí, bueno, no. Bueno, sí, bueno, no. Y hay gente que tiene el valor para decir estas situaciones. ¿Ok? Porque sería muy, muy irresponsable de mi parte decir, sí, eso es, eso es una, eso es una farsa. Porque yo no he ido a hacer una investigación, yo no he estado allá, yo no he estado preguntando, preguntando a la gente, preguntando a los que detuvieron, a nada, no, no. ¿Ok? Son un poco también los que dan un sondeo popular, no de todos, obviamente, pero dan un sondeo popular de lo que la gente está pensando. Y nos deja ver que realmente, bueno, en este caso, en este video, porque hay dos, bueno, son dos partes de este video que vamos a analizar en el otro donde hablo un poco de Villavicencio. Pero en este caso de la fiscal Salazar y del gobierno. ¿Ok? ¿Cómo ven eso? Una situación que no nos llama la atención cómo trabaja la derecha. O sea, trabajan así, o sea, crean estas situaciones. Sé creer al pueblo que está pasando una cosa cuando en realidad son otra cosa con intereses políticos e intereses económicos que al final del día lo que terminan es presionando al país y terminan también ayudando o mejorando la situación de estos grupos económicos. Porque, miren, es una situación, wow, que por aquí, por acá, por aquí, por allá, que denuncias de corrupción, que metasiasis, que purga, que planfenis, que bla, bla, bla. Pero, ¿saben qué? Detrás de todo eso, millones y millones de dólares se están perdonando en impuestos para estos grupos económicos. Y eso nadie lo dice. Eso ellos solo están viendo la película de todo el show. Mientras tanto, el dinero a paraísos fiscales. Eso es lo que importa al final del día. Dinero. ¿Por qué no hacen una investigación de toda esa gente que no quiere pagar? De eso no van a hablar, de eso no, olvídense de eso, no van a escuchar hablar a nadie. Porque ese es el punto de todo. El punto de todo es el dinero. ¿Cómo hacemos shows que se distraigan todo para nosotros seguir robando? Yo lo veo así. Yo lo veo así para que estos grupos sigan robando. Nada más. Ustedes, ¿qué opinan amigos? No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima.